El Ayuntamiento lleva invirtiendo en este barrio, en Ratamar, desde hace muchos años. Un barrio que se encontraba francamente mal cuando el Partido Popular accedió por primera vez al gobierno de la ciudad y que con la recepción de estas últimas tres calles, las que estamos haciendo esta mañana, queda totalmente terminado. A partir de ahora, todos los vecinos de Ratamar tendrán viales modernos, tendrán viales accesibles, aceras anchas, aceras anchas, con lo que mejoraremos su calidad de vida, la movilidad dentro del barrio, el acceso a una zona que, sobre todo, durante los meses de verano tiene muchísima afluencia de gente. Esta actuación en concreto que estamos recepcionando hoy ha supuesto una inversión de en torno a 330.000 euros por parte del Ayuntamiento. Se ha hecho en dos procedimientos separados, son tres calles, pero tres calles muy anchas, como podéis comprobar justo detrás de mí. Y se trataba de una demanda vecinal que, por parte del equipo de gobierno, siempre entendimos como lógica y como razonable. Y es por eso que para el área de fomento siempre ha sido una prioridad, una obra que además se ha hecho como hay que hacer las cosas, hablando con los vecinos, en constante colaboración, la dirección de obra ha mantenido una interlocución muy, muy fluida con todo ello. Y nosotros, pues una valoración positiva, muy contentos de que el trabajo del Ayuntamiento redunde en la calidad de vida de la gente, para eso estamos y desde luego es la línea que tenemos pensado seguir a partir de ahora. Pues seguimos en contacto permanente con los vecinos y el Ayuntamiento irá actuando allí donde sea necesario para que en esta ciudad todos los servicios públicos lleguen por igual a todos los barrios de Almería.